Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dame 5 con Jesús. Me alegra muchísimo verlos y sé que esta semana ha sido muy importante para muchos de ustedes porque esta semana empezaron clases. Pudieron ver a sus maestras, a sus maestros, algunos de sus compañeritos que extrañaban mucho. Y bueno, aunque es un poco diferente, lo importante es que siguen aprendiendo, siguen estudiando. Así que van a seguir estudiando, haciendo sus tareas y siempre que tengan alguna duda siempre pregunten para que así ustedes también puedan ser estudiantes de 5. Y así como esta semana fue muy importante, el día de hoy también lo es. Porque en este episodio de Dame 5 con Jesús vamos a hacer un resumen de las tres últimas enseñanzas que te gustaron tanto. Vamos a recordar la enseñanza de la generosidad, la enseñanza de las tuma de decisiones del camino ancho o el camino estrecho para llegar a Jesús y también la enseñanza de la casa construida sobre la roca. Así que ponte cómodo. Yo también me voy a poner cómoda para poder recordar todas estas enseñanzas. Además, si te inscribiste, hoy nos vemos vía Zoom. ¡Sí! Vas a poder saludar a todo tu maestro de culto de niños y nosotros vamos a poder compartir contigo. Pero antes de empezar, vamos primero ahora. Así que tú donde estás, acompáñame, será lo solo junto conmigo y repite después. Señor Jesús, te damos gracias por el servicio. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias también por la enseñanza que voy a recibir hoy y te pido que por favor me ayudes a entenderla. En el nombre poderoso de Jesús y su pueblo dice Amén. Así que para empezar, como debe de ser, vamos a empezar alabando al Señor, cantando. ¡Sí! Así que lo voy a dejar con la maestra Katia, que nos va a dirigir en alabanza. Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo porque está arriba, abajo, al frente, atrás y alrededor de mí Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo Cristo es la roca en que me paro yo, me levantó y se cambió, puso mis pies sobre roca fiel. Me levantó y se cambió, puso mis pies sobre roca fiel. Me levantó y se cambió, puso mis pies sobre roca fiel. Me levantó y se cambió, puso mis pies sobre roca fiel. Porque él está arriba, abajo, al frente, atrás y alrededor de mí. Cristo es la roca en que me paro yo, porque él está arriba, abajo, al frente, atrás y alrededor de mí. Arriba, abajo, al frente, atrás y alrededor de mí. Cristo es la roca en que me paro yo. La primera enseñanza que vamos a recordar el día de hoy es la enseñanza de la generosidad, que la encontramos en Marcos 12, del versículo 41 al 44. Siempre en nuestra Biblia, que es muy importante. Que se va a tratar de la historia de la ofrenda de la viuda. Recordemos que la generosidad es cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio. Y en esta enseñanza esto fue lo que sucedió. Esta viuda se desprendió de todo lo que tenía para darlo como ofrenda, para Dios. Pero vamos a ver qué nos va a enseñar la maestra vieja acerca de la generosidad. Ser generoso es dar tiempo, cariño, algo material a cualquier persona, familia o amigos sin esperar nada a cambio. Es lo más importante. Ser generoso es no esperar nada a cambio. ¿Qué nos dice Marcos 12, del 41? Les voy a leer y espero que sigan la lectura. Jesús estaba sentado frente a los coches de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En estos llegó una viuda pobre y echó en uno de sus cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a su discípulo y le dijo, aquí viene la enseñanza más importante de esta clase. Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que los otros que echan dinero en los coches. Lo está comparando con los ricos, con las personas que estaban alrededor de la viuda. Pues todos dan de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Dios en esta mañana, en esta tarde, en este día, nos recuerda lo importante del sentir de nuestro corazón cuando damos una ofrenda o cuando ayudamos a alguien. ¿Sí? Esta es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere que seamos generosos. Que nuestra ofrenda para Él, para Dios principalmente, tiene que ser de un corazón generoso. A mí me gustó muchísimo el versículo de Marcos 12, 44, que dice así. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¡Wow! Ese es un ejemplo de generosidad. Cuando damos sin esperar nada a cambio. Ahora, la maestra Janice nos enseñó en Mateo 7, de 13 a 14, cómo la toma de decisiones de tomar el camino ancho o el camino estrecho para llegar a Jesús pueden cambiarlo todo. Así que vamos a ver qué nos dice la maestra Janice. Para hablar de esto, Para hablar de esto, me gustaría que se tomen un momento y cierren los ojos. Piensen en dos tipos de puertas. Una puerta ancha y la otra puerta angosta. La puerta ancha, por lo general, nos lleva al camino de mi voluntad. Y mi voluntad es divertida, es fácil, pero por lo general nos lleva por el camino del pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Una de las cosas que hace muy difícil salir del camino que nos lleva a la puerta ancha es que, por lo general, todos nuestros amigos van por ahí. Y nosotros, para querer ser como ellos o ser populares, nos dejamos llevar. El otro ejemplo o la otra puerta es la puerta angosta. Y la puerta angosta, por lo general, es secreta. ¿Qué quiere decir? No todos pueden hallar la puerta angosta, pero es una puerta súper especial. Es una puerta que lleva por el camino de la voluntad de Dios. Y no les voy a mentir. Es un camino que puede ser muy lleno de buenos recuerdos, de enseñanzas, de alegrías, de momentos de amor, pero también de retos, de oportunidades. Y ciertamente es un camino que puede ser muy difícil. Pero es el camino que nos lleva hacia la vida eterna, hacia la vida con nuestro Padre y que, sin duda, honra a Jesús. Si nosotros usamos la puerta estrecha por medio de la oración, hablando con nuestros padres para consultar si tenemos preguntas sobre lo que es correcto y lo que no. Si nosotros tenemos la Biblia para buscar respuestas. La puerta estrecha es el camino lleno de diversión sana, donde el Señor, nuestro Dios, nos cuida y nos protege. Jesús nos habla de esto en la parábola de la puerta estrecha en Mateo 7, del versículo 13 al versículo 14. ¿Pero saben qué es lo mejor? Jesús lo demostró con sus acciones. En la noche en la que él estaba en el jardín orando antes de ser arrestado, él levantó una plegaya a su padre y le preguntó si había otra cosa que se pudiera hacer para que él no tuviera que sufrir. Jesús sabía que él estaba tomando el camino difícil, la prueba más dolorosa que lo iba a llevar a la muerte. Pero al final dijo algo poderoso y dijo, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, amigos, si hay algo con lo que yo quiero que ustedes se queden el día de hoy, es que todos los días decidan tomar la puerta angosta. Porque esa puerta lleva al camino de la voluntad de Dios. Y puede que habrán días en los que será difícil, pero por medio de la palabra de él, la oración y la ayuda de nuestros padres, podemos lograrlo imposible. Mateo 7.14 dice así, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angotos y difíciles y pocos los encuentran. Así que chicos, ya saben, tenemos que perseverar y tenemos que seguir en este camino para llegar a Dios. Pero, primero que nada, sientanse agradecidos y bendecidos porque ya están en el camino, ya están caminando con Jesús. La tercera enseñanza, sí, la tercera enseñanza y estamos llegando al final de este resumen. Ya hablamos de la enseñanza de la generosidad, la enseñanza de la toma de decisiones, del camino ancho, del camino angosto para llegar a Jesús. Y ahora, por último, la tercera enseñanza que es la enseñanza de la sabiduría y de la sensatez. La encontramos en Mateo 7, del versículo 24 al 29. Es donde Jesús habla esta parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa, pero sobre la arena. Vamos a ver qué le pasó a estos dos hombres con el Maestro Pedro. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nosotros tenemos un ejemplo de una persona sabia y sensata que es Jesucristo. Él nos enseña a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Él es nuestra roca. ¿Se acuerdan de la canción que cantábamos en la iglesia? Cristo es la roca en que me paro yo. Pues bien, Él es la roca sobre la que construimos la casa de nuestra vida. Nuestra vida está construida sobre la roca firme que es Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros papitos nos digan algo, nosotros debemos obedecerlos para que nos vaya bien. Que cuando escuchemos la palabra de Dios que debemos ser humildes, honestos, honrados, decir la verdad, pues todas estas cosas las debemos aplicar para que nos vaya bien. La Biblia son esas instrucciones que nos indican cómo debemos comportarnos. Y si obedecemos, pues nosotros nos mantendremos sobre la roca fuerte que es Cristo. Y nada nos va a pasar y vamos a ser muy bendecidos. Y llegamos al final de nuestro resumen de las tres últimas enseñanzas. Sí, pasó muy rápido. Pero hablamos de la generosidad. También hablamos de la toma de decisiones para elegir el camino ancho o el camino estrecho para llegar a Jesús. Y también hablamos de la enseñanza del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y que así tenemos que hacerlo nosotros. Recordando que siempre nuestra roca debe ser Cristo. Porque como dice la canción, Cristo es la roca de la que me paro yo. Recuerden niños que siempre pueden repasar todas las enseñanzas en la Biblia o viendo todos los videos de Dame 5 con Jesús. Pero lo más importante es que lo pongan en práctica con su familia, con sus amigos, para que todos puedan aprender de la palabra de Dios. Y también niños, ¿saben qué? Pueden pedirle a sus padres que le tomen fotos a todas sus manualidades, a sus dibujos o a ustedes viendo Dame 5 con Jesús. Y que las suban a sus redes sociales etiquetando las cuentas de Casa de Oración Cristiana. Para que nosotros podamos ver todas sus fotos. Pero esto no acaba aquí. Y recuerden, hoy es el día. Todos los que se inscribieron, hoy nos vamos a poder conectar por vía Zoom. Y vamos a poder saludarles todos sus maestros de culto de niños que ya queríamos verlos. Y ustedes van a poder conversar con nosotros. Así que los esperamos en Zoom después de este episodio de Dame 5 con Jesús. Ya yo no puedo esperar. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo episodio de Dame 5 con Jesús. ¡Chao! ¡Gracias!